Estamos en el Campus Universitario Municipal y Jardín Botánico, en realidad, para hablar con el ingeniero Rubén Broda, porque veíamos en oportunidades muy próximas que estuvimos, un crecimiento y un sostenimiento del programa de Pro Huerta, cuestiones demostrativas y cuestiones que tienen que ver con la producción propia que se genera aquí en este ámbito. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias por visitarnos. Por favor, cuéntenos quién hace todo este programa de Huerta. Bueno, este es un proyecto de la Municipalidad de San Carlos Centro, del Gobierno de San Carlos Centro, que hace muchos años funciona, y este año se ha intensificado, dándole mayor apoyo al área, por comprender que en la economía familiar el manejo de una huerta y la autoproducción de alimentos son fundamentales. Desde hace varios años la Municipalidad tiene un programa en su radio municipal todos los días miércoles, en dos horarios, a las 9 horas y a las 18 horas, donde se refiere a estos temas, apoya, digamos, el programa Radial a través de sus redes con informaciones que se proyectan en ellas, y tiene un programa de asistencia a las personas que se dedican a esta actividad, a través del plan ProHuerta, por un convenio con el INTA. Entonces, año a año, y en dos oportunidades en el año, asistencia social le entrega a las personas que necesitan semilla que proviene de INTA ProHuerta. Y eso, este año se decidió concatenar con una acción similar aquí en el Jardín Botánico. Aquí hay algunos demostrativos, uno al aire libre, que estamos viendo ahora en este momento, y otro que seguramente los televidentes van a ver, por imágenes con las que ustedes se apoyaron, que está hecho dentro del invernadero, en condiciones protegidas. Eso sirve también para explicar cuáles son las diferencias, ¿no es cierto?, en las posibilidades de producir al aire libre o producir en forma protegida. Y ahí se muestran también algunas técnicas sencillas, como el riego, los distintos tipos de riego, riego por goteo y demás, ¿no es cierto? Todo eso forma parte de un conjunto que, con el espíritu de enlazar el programa de huerta a nivel local y el programa de reutilización, ¿no es cierto?, de residuos domiciliarios, compostaje, como un ítem, digamos, asociar el compostaje a la producción de huerta y tratar de potenciar esa acción. Hoy yo, nos tenemos registro acá de alrededor de 250 familias que hacen esta actividad, que la mantienen, otros la hacen en menor escala, lo hacen en forma intermitente, pero esta es una actividad que ayuda a la economía familiar. Los últimos cálculos es que una familia tipo gasta 70 mil pesos por mes en, digamos, en comprar verduras y frutas y demás. Entonces, esto apoya, digamos, de alguna forma la economía de la familia, ¿no? Y esa es la idea, por supuesto, que todo esto produce una gran cantidad de verduras, que nosotros, a través de asistencia social, donamos a personas de acuerdo a los criterios que asistencia social fijan, ¿no es cierto? ¿Y hay un número aproximado que ustedes tengan contabilizado de personas que están abocados a este programa de pro huerta? Sí, sí, porque justamente en combinación con el programa radial, la entrega de asistencia de pre huerta y el curso o pequeña reunión que tuvimos con presencia del ingeniero Amer de INTA hace 15 días, se generó un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp tenemos alrededor de 70 personas que reciben la información y que participan y tenemos una estadística de alrededor de 250 familias que están haciendo huerta, en mayor o menor medida en sus casas. ¿Es un buen número para San Carlos? Sí, yo creo que sí, creo que es un número velado, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que lo hace además, que no está inscrito, no dice que está o no participa, ¿no es cierto? Pero es una cuestión que no tiene tanto que ver con, digamos, la tradición, que un poco eso se ha ido dejando, pero tiene que ver con el reinsertarse en la naturaleza, el tener contacto con la vida natural. Yo creo que eso está ayudando mucho a que la gente vuelva a este tipo de actividades y tiene que ver también con un valor, digamos, no misible fácilmente, pero que es la salud, ¿no es cierto? La salud mental, la salud física, porque esto es una actividad de baja exigencia física, pero en definitiva la tiene, que ocupa, digamos, a la persona que a lo mejor no tiene otra actividad o que la saca de su actividad rutinaria la que la tiene. Y si uno analiza lo que pasa en el mundo, los lugares donde hay, donde, digamos, vive la gente más longeva del mundo son lugares donde las actividades de huerto, de jardinería, son una práctica habitual. Entonces, todos esos valores conjugados llevan al gobierno a apoyar este programa. La última, estamos viendo aquí, en este sector al aire libre, grandes macetas, que las podemos tener tal vez muchos de nosotros en nuestra casa, donde se puede comenzar con la producción, digo, como hacían nuestros abuelos, como hacían nuestros padres. ¿Es complejo para la gente que quiere comenzar? No es complejo, es cuestión de imaginarse un poquito, de tratar de reutilizar lo que uno cuenta con algún contenedor que tenga más o menos 30, 40 centímetros de profundidad y 60 centímetros de ancho, de cualquier tipo, son suficientes para producir todo tipo de verduras de hoja, para producir cebolla, rabanitos, ajos, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que si la cámara va un poco más hacia la pared, hay algunos desarrollos ahí en tubos, digamos, de desagüe, ¿no es cierto? Que eso no es prácticamente, realmente no es hidroponía porque no hemos decidido que sea así, pero hay modelitos como esos que tienen una manguera intermedia donde el agua circula y se puede regar automáticamente. Es decir que cualquier espacio, maceta, la huerta se intercala y tiene, digamos, también aporta colores porque lo normal es que uno esté acostumbrado a ver una lechuga verde, pero también hay lechugas rojas, hay repollos que se llaman F1 Tokio, que son muy coloridos y que se usan en jardinería, así, y la floración luego, ¿no es cierto? La floración de un cantero de cebollas de color azul es preciosa. Entonces intercalar en el espacio que uno destina al jardín, si no tiene mucho espacio, algo de huerta también es viable.